Los camaradas en un video anterior ya vieron todas las herramientas que compré para empezar con todo esto lo que es el taller de WAP acá en la ciudad de Houston si no lo han visto chéquenlo a lo mejor este sea también una buena idea que se suscribieran al canal eso también estaría muy 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 bien y pues bueno ahorita lo que voy a hacer es tengo todas las herramientas de este lado y voy a empezar a acomodar en toda esta área que esta área donde están estos dos vehículos va a ser el área que vamos a estar utilizando nosotros entonces todas nuestras herramientas las vamos a acomodar de este lado y también ya compré algunas herramientas más entonces también de una vez les voy a explicar qué hacen esas herramientas ya son un poquito más específicas para el tema este del WAP entonces creo que eso va a estar chido, vamos a ver cómo nos va bueno pues aquí tenemos ya el desplegado de la primera caja de herramientas que es esta US General la verdad es que está bastante chida, la caja era muy pesada pero ya a la hora de armarla y bueno no armarla pero la hora de sacar de la caja y ver todo el desmadre que tenemos aquí veo por qué era tan pesada la lámina con la que está hecho la verdad es que está de muy buen calibre, está grueso, entonces todo se siente pues bastante bastante firme, todo se ve de muy buena calidad, las llantitas y todo se ve chido esta es la cantidad estúpida de tornillos y tuercas que tengo que utilizar para armarlo entonces ahorita me voy a divertir con eso, está chido porque tiene llave y también tiene estos amortiguadores que te ayudan a que la caja como que se abra cuando quiere, se supone que se abre solita a veces, ahí está bueno cuando quiere, está chido porque tenía también estos como foamis para poner en la parte inferior para poner ahí la herramienta, entonces está padre, ahorita nos vamos a divertir armándola y Después de una hora hay exactamente 78 tornillos y tuercas después, ya quedó listo el primer carrito, de hecho ahorita ya tengo aquí arriba el segundo, este es un poquito diferente, aunque es de la misma marca, entonces ahorita vamos a abrir este y lo vamos a armar. Ya que tengan los dos listos, empezamos a acomodar toda la herramienta y ya platicamos bien qué pedo. Pues ya después de estar todo el día como niño de navidad abriendo cajas y armando juguetes y todo ese relajo, ya quedó listo mi rinconcito. Voy a hacer este pedacito de aquí y más o menos les platico, como muchas de la herramienta ya la conocen, nada más no la habían visto fuera de las cajas, estos dos mueblecitos fueron bastante divertidos para armar. Pero la verdad es que estoy muy contento con cómo se ve todo esto y pues les platico brevemente la herramienta que no les he platicado hasta el momento. Si no han visto el primer video, vayan y chéquenlo porque ahí van a ver un poquito más qué es la herramienta que se compró y aquí nada más voy a hablar de lo que no se habló en ese primer video. Entonces de entrada tengo mis dos carritos, más o menos como la herramienta va a ser para que este carrito sea de desarmado y este carrito sea de forrado. Entonces todo lo que se necesita para desarmar un vehículo prácticamente lo voy a tener acá, todo lo que se necesita para instalar vinil lo voy a tener acá. Eventualmente me gustaría un tercero y a lo mejor hasta un cuarto carrito para tener uno más para productos de detallado, de limpieza y todo ese relajo, yo creo que eso va a estar también interesante. Y uno más para cosas en general que de repente se necesitan, pero ahorita con estos dos empezamos bien. Entonces de este lado tengo cajonerita, entonces aquí lo que no habían visto ustedes era pues que ya compré nightless tape, bueno esto lo vieron cuando lo usé en el Porsche 968, compré navajas Olfa, son las mejores navajas que hay en el mercado, desgraciadamente me equivoqué y de hecho aquí le escribí para que no se me olvide, compré de 59 grados, todas estas navajas son de 59 grados, no son las que yo necesito, la navaja de 59 grados no es la ideal, la ideal es esta de aquí, que la verdad es que no sé de cuántos grados es, pensé que estaba comprando esta pero no, entonces me equivoqué y compré una que no es, pero de todos modos sirve, nada más que la persona es que encargue materiales, encargo de la otra medida. Compré otro cúter que este es como más para paint protection film, entonces este ya lo sé, está bueno, me gusta mantenerlo en su cajita, compré una herramienta para cortar vinil que es bastante útil, compré una pleca de hule para instalar paint protection film, el squeegee este y el guante ya los traía desde México, entonces eso no se compró, bueno el láser ese ya lo vieron en el video anterior. Compré las paletitas estas de Avery Denison, se llaman Flexstream si mal no recuerdo, son bastante útiles para llegar a lugares muy pequeñitos a la hora que estás forrando y sobre todo para levantar empaques y poder meter el vinil adentro del empaque, entonces está chido. También compré estos imanes, ahorita nada más compré dos, no sé por qué yo tontamente pensé que era un paquete de dos, entonces yo pensé que estaba comprando cuatro, pero no, eran individuales, entonces nada más compré dos, después encargo más. Ahí abajo pues ya están las pistolas de calor, está la polidora, están los talados eléctricos, está todo ese relajo, de este lado está el flexo y de este lado está la prensa para, cuando se necesita prensar cosas para forrarlas, acá está todo ese relajo. Entonces de este lado en la US General es la caja para más que nada como desarmado, la idea es que esta parte de arriba va a estar casi siempre cerrada para a la hora de estar desarmando aquí tener la caja de herramientas aquella, entonces en la parte interior nada más puse cosas que no se utilizan como tan a menudo, entonces pues aquí ya más o menos todo esto ya lo conocen, bueno no conocen esta madriola de aquí, esto es una clay bar aunque no lo crean, pero es como en forma de pad, entonces está chida porque la clay bar pues es una plastilina, pero este te hace lo mismo, nada más es como una tortuguita, igual la lubricas todo, la limpias y queda chido, pues compré esta navajita para el trabajo del porche que también se va a utilizar por otras cosas, entonces aquí está la navajita con sus repuestos y pues nada, aquí no hay mucho que mencionar, acá adentro pues también no hay mucho que mencionar, están las lamparitas, están más herramientitas, más bien aquí cuando vaya desarmando las cosas voy a ir aquí acomodando algunas de las piezas que vamos desarmando, acá abajo están las cajitas para acomodar también tornillos, todo lo que vayamos quitando, las extensiones, microfibras, el gel de Xperl que ya compré un poquito, estas cositas son muy útiles, para cuando trabajas por ejemplo vas a forrar una fascia, la fascia la pones en tu mesa, que de hecho ya tenemos la mesa de este lado, a la mesa le voy a pegar yo creo que estas hules encima, uno nada más, no necesito los dos para poder trabajar piezas encima y que el hule me ayuda a que la pieza no se dañe, entonces pones la fascia aquí encima por ejemplo y con las ligas esas amarras la fascia por abajo, eso te ayuda bien para que no se te mueva ni mucho menos, la lámpara esta me gustó mucho porque la verdad es que yo no sabía que era magnética, entonces está padre y la verdad es que la luz que da si es bastante, entonces si me va a ayudar un buen esta lamparita, esta parece como Jedi este cotorreo y está chido porque como es magnética pues se puede posicionar y la puedes acomodar ahí conforme la vayas necesitando, entonces me gustó mucho esta, esta lamparita, mira tiene dos intensidades, órale, bueno, eso lo acabo de descubrir ahorita, compré algunos atomizadores para cuando se instala Pipes en Fimo, limpieza en general, etc, entonces compré algunos, este es de los que les cargas por aquí y ya después suelta, entonces está chido, y compré varios de estos, tres en total, diferentes colores para también cuando se instala el preposition film de repente se necesita tres compuestos diferentes, uno es el compuesto que va a ser este, va a ser pura agua, nada más que agua, este va a ser agua y la solución jabonosa cuando no se utilice el gel, entonces este va a ser ese y este va a ser agua y isopropanol, entonces están chidos porque estos son atomizadores 360, de hecho si fijan aquí tiene como que el agujerito, entonces aun cuando lo, ay Dios, aun cuando lo gires y lo, y ahorita están vacíos, pero aun cuando lo gires sigue echando, entonces en cualquier posición que la, que lo pongas sigue funcionando, y eso te hace un muy buen para la hora que estás instalando el preposition film, monté ya la babosadita esta en la pared, que también va a ser muy práctica, ahí están las torres, el gato, el banquito, todo lo demás, estoy contento, y acá está pues el tapetito, no les voy a mentir, la verdad estoy bastante cansado, aunque no fue tanto lo que hice, bueno si, si fue un rato, si la verdad si me entretuve todo el día, pero todo armar estas cajas de herramientas fue un pedo, pero bueno ahorita ya, gracias a Dios, ya me voy a ir a alcanzar mi casa, pero me voy como contento, la verdad, cuando, cuando haces algo y, y te sale bien, te vas como con esa satisfacción de que las cosas están, están chidas, y la verdad es que hoy me voy contento a casa, no tan contento porque hoy es el último día que voy a poner vendida a trabajar en un rato, acá van a anunciar la, pues ahorita con todo el tema del coronavirus y la fregada que van a anunciar el, como que el paro de actividades en la ciudad de Houston, por lo que nadie va a poder estar fuera, si mirar a lo que están haciendo ahorita en Guadalajara, nadie va a poder estar fuera hasta el día 3 de abril, entonces son casi dos semanas, en las que no creo poder venir al, al taller, no sé todavía, ahora sí que el taller está justo en el borde de la zona donde, si se puede, yo vivo en la zona donde también se puede salir, pero, pues de todos modos es como estarle jugando ahí al, al loco, entonces yo creo que a lo mejor me llevo la computadora a la casa y empiezo a, a trabajar desde casa, voy a empezar a trabajar en hacer unos diseños y unas cosillas que también les voy a platicar en su momento, pero bueno, hasta aquí lo voy a parar por el video de hoy, y nada, síganos en las redes sociales, si gustan, eso nos hace un paro increíble, vamos a estar subiendo fotos y todo ese relajo, entonces, arroba Gladongraps, arroba Gladongraps Houston, arroba Uriel Gbenes Blue, es mi Instagram personal, aquí el taller también, acuérdense que lo pueden seguir como Colmenero Performance, y pues bueno, aquí me despido, nos vemos la próxima, suscríbanse al canal si no lo han hecho, Dios los bendiga y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!